continuamos desde la terraza de me gusta de noche lisbeth santo daniel sarcos vamos a hablar de parejas que tan open mind son ustedes en república dominicana que también te abierta ok en qué sentido en todos por ejemplo llegue el momento de que tú puedas tener una pareja que tú le digas yo quiero estar con otra mujer muy cerrada yo creo que de lado y lado de lado y no nunca ninguna 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 de mis relaciones que son una que otra si te hubiese propuesto pocas pocas si te hubiesen propuesto mira daniel en vez de que tú me pegue el cuerno yo no quiero que tú mientas yo prefiero que tú me digas que lo que es y tú le de para allá pero yo sabiéndolo no he tenido esa suerte pero que hubieses hecho nadie te ha dado tanta confianza se utiliza mucho no y hablando en serio se utiliza mucho las relaciones abiertas donde nosotros que somos latinoamericanos muy machista normalmente a nosotros que se nos permite exacto pero lisbeth tú podrías o lo has hecho en algún momento no yo no podría para nada pero muy celosa yo no soy celosa yo soy posesiva y territorial entonces hay una cosa ni la otra aquella frase ridícula de que haga lo que quiera sin que yo me entere no no me sube no eso no yo no soy de ese club no te gusta entonces prefieres que te mientan bueno yo cuel no te voy a pegar ahora te prometo pero un momentico yo él si así está mi hermano váyase para allá ruede mi hermano podrías darle la apertura a tu novio de que si le gusta qué pasa yo él yo soy de el club de walter rizzo ok las fantasías deben permanecer fantasías por lo menos con alguien que tú amas ok si tú no amas a la persona y estamos jugando tú y yo no estamos divirtiendo entonces tú y yo vamos a loquear perfecto porque ni tú te vas a herir ni yo tampoco estamos loqueando perdón es que esas son cosas mira fíjate si tú supieras que yo sé cuál es el morbo de los hombres con uno y quiero que te diga una cosa tú tienes que llamarle mucho la atención a las mujeres por lo bonita que es mis dm te lo puedo prestar por un día y bueno y déjame decirte que las mujeres son más lanzadas que los hombres te ha tocado enterarte o les ha tocado enterarse de que le han sido infiel por ejemplo yo sí no yo no me he enterado no te enteras y cómo lo hace y cómo ha vivido eso entonces terrible horrible eso es horrible eso cualquier persona si tú quieres a la persona se ha acabado la relación por eso sí sí yo no puedo yo después de ahí porque que tú trata y tú va de ir a terapia y tú lo hablas y tú pero óyeme tú llegas mi amor mira traete leche que se acabó y la persona llega ahí se me olvidó la y lo que estábamos hablando de leche pero yo entonces pero yo entiendo entonces que hay un exceso porque te voy a decir una cosa si daniel está casado y es un hombre amoroso respetuoso trabajador detallista con su esposa estoy hablando de la balanza en cualquier sentido y comete un error como hombre entonces todo eso bueno que tiene daniel pesa menos que un desliz daniel por ejemplo yo creo que yo creo que debe sopesarse la entrega de un hombre cuando en todos los en todos los juicios hay argumentos a favor y en contra del acusado entonces cuando un hombre comete un desliz todos en contra y las cosas favorables sí 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 porque por lo que cuando una mujer es que él me puso el caso del hombre él me puso el caso el mío pero tú eres machista daniel yo no creo que alessandra por ejemplo alessandra tú vas a cenar con ella y se pone un vestido muy corto no chico no yo no le recorre yo no le corrijo la ropa a nadie no no por favor y tú has soportado eso el ive ese vestido está muy corto pero tú eres loco amé el favor mi hermano el desfile ok vamos a despedir este bloque con un juego que yo tengo es selección múltiple al mismo tiempo o sea si yo digo blanco o negro dicen los dos al mismo tiempo o negro blanco o blanco o en negro das y cuánta cuánta alternativa hay dos toques siempre van a ser dos empezamos nashla o honey 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 ok arriba o abajo arriba arriba nueva york o parís parís nueva york sancocho o locrio sancocho omega o el sujeto omega me miro me la mire la canta al alcohol o marihuana alcohol alcohol cristianos o católicos católicos ninguno playa o montaña playa si les tocara la difícil tarea de hacer un trío lo harían con un hombre o con una mujer con una mujer no vaya a terminar claro pero uno puede repetir un hombre o una mujer con una mujer vamos a la pausa salud